Bruce. ¿Qué está pasando? ¿La qué sabe hacer? Perdona, ¿qué sabes hacer? Nada. Os pregunto cuatro ciudades. Pues nos va a llevar un ratito. Pero antes, vamos a envejecer. De todas esas familias aristocráticas, seguro. No, se vuelven. Hola. Dale, trae las masas de goma. ¿Qué haces? Nada. ¿Y qué pasa? ¿No te gusta que te miren el culo? ¿No te has dado cuenta de que ya nadie cuenta chistes o lanza piropas? No, bueno, bueno. Yo no digo nada más, ¿eh? Me callo. ¿Qué? ¿Vamos a bucear? Yo ya la estoy buscando. La dejé a ir la moto. ¿Y la moto? Luego nos vemos. Espera, espera. ¿No me vas a decir para qué se ve en esa capa? Por favor. ¿Qué estás robando? ¿De qué es estar en la... A ver. ¿Y esto para qué sirve? Sí, claro. No. ¿El aceitito? Ahora no hay problema. Eres tú, ¿verdad? Me ha parecido que se te marcó. Vámonos, gírate. Pero qué dicho. Venga. Siempre puede irse de vacaciones a lugares. Puta mala pista soy yo. Ahí en las catacumbas echándose agua y... Recorre la piel y... Pero bueno... ¡Bruz! Yo me encargo. No, no, no. Venga, pero solo una. Una. Sobre todo... ¿Cuá? 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 ¿Eres un pato ahora? Y sacarlos de sus casillas hasta que los tengas en la espoleta. Hola. Eh, un poquín. Les no matzac. Mientras Bruce gana tiempo... Kayla y yo... Se lo necesitamos. ¿Pero tú sabes dónde está New Orleans? Me da lo mismo estar una... Porque he vivido unos meses... Sus códigos de memoria. Necesito tu ayuda. Sal. ¿Qué quieres quedar? ¿Quedarme de brazos cruzados? Mi careto. Mi careto. Rapidísimo. ¿Qué vergüenza ha pasado? Y creo que estaría mejor en otra parte, ¿eh? Y abajo hay cuatro tipos jugando al póker. ¿Qué es que es más? Se bloquee. Vamos. ¿Se puede saber para qué hemos robado 645 euros? ¿Tenemos que hacer el paripé de irnos a tomar un café juntos o de felicitarlo en las navidades? ¿Te cierro aquí? Sí, que me he calado. Sí, que me he calado. Sí. ¿Qué es la chasta? ¡Ah! ¡Monte a la vacuna, todo! ¡Chut! ¿Crees que tu vues en fotos? ¿Qué es que yo estoy bien? Baisse tu arma, mi gran seguridad. ¡Méndo la música! ¡Méndo la música! ¡Ceo la jeona clonera! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, no sé cómo... Cuando... Cuando te llevaba a cuestas por el monte y apenas te notaba...